En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado Acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes Pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor ten piedad Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo ten piedad Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu santificado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu santificado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu santificado. Gloria a Dios, gloria al Espíritu santificado. Celebramos nuestra Eucaristía por el descanso eterno de nuestro hermano José Gustavo Mancilla y Martínez, a un mes de haber partido a la casa del Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno lleva a su plenitud de nosotros el sacramento paspal para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de desnudirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió como Saulo había visto al Señor en el camino, como el Señor le había hablado y como él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al entidarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesaría y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la felicidad de Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Aleluya. Bendito sea el Señor, Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor lo que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá, y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios, tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochara. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios, y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. En cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundante. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Tomamos asiento mis queridos hermanos. Muy buenas tardes a todos. Hoy en este domingo, siete veces aparece la palabra permanecer. En estos tres versículos que hemos escuchado en el Evangelio. Por lo tanto el Señor nos hace hincapié en permanecer. ¿Qué significa permanecer? Estar nada más a ver aquí qué es lo que Dios dice. A ver qué pasa, a ver cómo pasa la noche, el día, otra vez la noche, el día. No es un permanecer estático. Es un permanecer, como lo dice la palabra de Dios, dinámico. Un permanecer alimentándonos de esa savia, de esa gracia, de esa misericordia de Dios que nos da la vida. La misma palabra lo dice. Nada puede nacer sin mí. Recuerden, cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Cuántas veces nosotros dijimos, no necesito de Dios, yo soy el superhombre, yo soy el superhéroe. Yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Y cuando nos vimos cuenta que sucumbimos en el pecado, que fueron simplemente caprichos o egoísmos nuestros, nos dimos cuenta que, en efecto, no podíamos hacer nada sin la presencia de Dios. Y aún cuando estábamos caídos, nos dimos cuenta que el Señor nos ayudó a levantarnos, aún cuando tú y yo no queríamos, porque no queríamos saber nada de Dios. Nos estorbaba. Hoy, en este domingo, pregúntate, ¿qué tan unido a ese sarmiento estás tú? ¿Qué tan unido permaneces a Cristo? Y no vayas a decir, pues yo aquí estoy cada ocho días, porque no es suficiente, mis queridos hermanos. Permanecer con Cristo no es nada más venir a misa y punto. Permanecer en Cristo no va a ser como ahora que iniciamos mayo, rezar mi rosario todos los días y punto, ya cumplí. Permanecer con el Señor es escuchar su palabra todos los días. Tú tienes tu Sagrada Escritura en casa, ahora con la tecnología y con las redes sociales, facilísimo es encontrar los misales electrónicos, digitales. Facilísimo es meternos ahí. Y ya no pueden decirme, es que no lo sé, porque mis queridas mamás, cuánto han aprendido hasta enviar correos para las tareas con los maestros. Y no es tan complicado. Basta un teléfono celular para entrar de manera digital a encontrarnos con Dios. Hoy hasta en el Facebook, ¿se acuerdan? Yo decía esas cosas del diablo. Ahora, gracias a Facebook y YouTube, tenemos las Eucaristías. Démonos cuenta, la gran utilidad que nosotros podemos dar a las herramientas para bien, como también podemos utilizarlas para mal. Por eso te digo, tú en tu conciencia y en silencio ante Dios, cuántas veces has permanecido con Cristo. Y que no sea solamente los domingos. Que tú todos los días te encuentres con Él en la oración. Que tú todos los días, por lo menos, si uno puede venir a la Eucaristía presencial, seguir a través de las redes la Eucaristía. Que tú, por lo menos, te encuentres con el Señor a través del hermano, nos lo dijo la segunda lectura. Hay que amar a Dios a través de los hermanos. Mis queridas hermanas, como comunidad, cuánto están permaneciendo en Dios a través de acciones concretas. Amar al hermano. Que no basta con decir, aquí estoy, entra a la congregación, ya, ya no me pidas más. Ahora el Señor nos pide mucho más. Amar a Dios en mi comunidad. Amar a Dios en mi hermano. Amar a Dios a mi esposo, en mis hijos, en mi esposa, en mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. ¿Cómo estamos permaneciendo en el Señor a través de esas acciones concretas? Pues que nuestra Madre Santísima nos ayude a seguir creciendo. A no dejarnos y salirnos del camino de Dios. Nos vamos a perder. Nos vamos a secar. No vamos a tener fruto. De nada va a servir nuestras acciones. El estar aquí simplemente por estar. Estamos aquí para dar fruto. Y lo dice el mismo Evangelio. Y que su fruto sea grande, sea abundante. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, digamos, mira Señor, aquí están todos mis frutos. Frutos hechos, acciones concretas. Obras de misericordia. Amor, misericordia, paciencia, perdón, sacrificio. Ofrenda de cada una de nuestras vidas hacia Dios. Que así sea. Les pregunto, queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitado entre los muertos y sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Tobemos asiento, ofrezcamos a Dios nuestros dones. www.osgo.com.ar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Señor se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos de él. Amén, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de José Gustavo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Hacemos nuestra comunión espiritual, digan conmigo, Señor Jesús, yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención, con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignas alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Dos avisos, a partir de las ocho de la noche, en las redes sociales, ya sea YouTube y Facebook, en ambas, se va a realizar el rezo del Santo Rosario, para que juntos, como comunidad, estemos unidos a Cristo, como nos dice el Evangelio. De mañana, en ocho, es diez de mayo. Vamos a celebrar la Eucaristía por todas las mamás, a la una de la tarde. Estén vivas o difuntas, vamos a celebrar juntos por cada una de esas personitas, que fue un ángel aquí en la tierra. Y si ya no está aquí en la tierra, pues seguirá siendo nuestro ángel guardián en el cielo. Dentro de ocho días, tendremos aquí unos papelitos, para que pongan los nombres de las mamás, que ya se encuentran en la gloria de Dios, para que el lunes, podamos celebrar la Eucaristía por cada una de ellas. Si no pueden venir, la pueden realizar el seguimiento a través de Facebook o YouTube. Si sí pueden venir, ya saben el protocolo, llegamos temprano y participamos juntos de la Eucaristía. Diez de mayo, una de la tarde, misa por las mamás, vivas o difuntas. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. A vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y que tengan muy bonito domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, síganse cuidando y que tengan muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y que tengan muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y que tengan muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y que tengan muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y que tengan muy bonito domingo.